Siempre pensé que la derecha también tenía utopías, no solamente de izquierda a los sectores progresistas. La verdad que el expresidente, voy a tratar de no nombrarlo por lo que dicen, es más, me lo han pedido recién, no puedo resistirme al pedido de mis compañeros y de mis compañeras, pero lo vi al expresidente haciendo declaraciones sobre Qatar. Y él expresa ahí su utopía, que es una utopía que podría limitarse a una frase, que es un país sin sindicatos, como si el gran problema de la Argentina fueran los sindicatos. Yo siempre pienso que en la Argentina hay un fenomenal proceso de acumulación de riqueza en un sector. Es riqueza que algunas veces queda en el país, pero la mayoría de las veces también se fuga. Es la riqueza que, por ejemplo, tienen los dueños del mercado libre, vamos a tratar de ubicarnos un poco en a qué me refiero. Pero es riqueza que algunos eligen fugar o por ella pagar tributos en otros países donde se pagan pocos impuestos o menos impuestos. Ahora, la riqueza la generan acá. Y la riqueza la generan acá con los sindicatos existentes. Es decir, que esta utopía, que muchas veces la utopía de la derecha, ustedes saben, es una utopía sangrienta. Esta es una utopía bastante pavota. ¿Por qué? Y porque, entre otras cosas, los convenios colectivos de trabajo lo que permiten es una articulación virtuosa entre capital y trabajo. Es una mesa de negociación permanente sobre condiciones laborales, no exclusivamente salariales. Lo que pasa es que se ha resumido a eso, pero es muy virtuosa. Los convenios colectivos de trabajo es la introducción al mundo de las relaciones laborales o entre trabajadores y empresarios de una posibilidad, de una chance en la que las empresas ganen dinero y los trabajadores tengan buenos salarios. Si existe o hay una chance para que eso ocurra, bueno, eso lo tiene que garantizar el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo es claramente una obra del peronismo, es claramente una obra de general Perón. Y creo que con los gobiernos kirchneristas también se ha hecho una... No solamente se han repuesto las paritarias, sino también se ha trabajado fuertemente en esa articulación. Que es una articulación no solamente que genera riqueza para los empresarios, sino también hizo posible unos años atrás, en los años en los que Carlitos Tomada era el ministro de Trabajo, generar entre 5 y 6 millones de puestos de trabajo formales y con buenos salarios. Lo mismo en un punto ocurrió hoy. Es una lástima que no se esté reclamando por el 20% de salario hundido gracias a este expresidente que sueñan con un país sin sindicatos como Catar. Pero lo cierto y concreto es que hoy hay una posibilidad a veces de batallar un poquito más contra la inflación gracias precisamente a las paritarias. Y decía esto porque este expresidente reivindicaba lo que ocurre en Catar. Muchos ya saben que para la construcción de los estadios en Catar, precisamente un país donde no hay leyes laborales, donde no hay ART, donde no hay nada, absolutamente ningún tipo de medida protectiva para los trabajadores y las trabajadoras, murieron 6.500 personas en la construcción de estos fenomenales e inútiles. Posteriormente van a ser inútiles estadios de fútbol allí en Catar. Saben también que Catar está gobernado por una casta, una verdadera casta, una casta petrolera. Y ciudadanos de otros países de la región han generado un gran conurbano, digamos, lejos de la opulencia que solemos ver en la pantalla, en la que viven sudaneses, en la que viven libaneses, en la que viven un montón de otras nacionalidades que en sus países están muy complicados por la guerra y van ahí a buscar algo del derrame prometido por el neoliberalismo, algo de la teoría del derrame. Van a ver si cae alguna miga del mantel. Y algunos se encuentran la miga y otros se encuentran la muerte. Esta es la realidad. Saben también que Catar no podría estar en sostenerse en un podio de los derechos humanos sino fuera porque esa renta petrolera hace que, en vez de ser vistos como un emirato corrupto, sean vistos como un emirato capaz de armar mundiales de fútbol. Es lo que el dinero produce. Y imagino también que esa oligarquía catarí debe ser una oligarquía bastante pro norteamericana. Una suerte que no tuvo el coronel Caafi en Libia, donde arrasaron por él, destruyeron Libia, hoy Libia está despedazada, entre otras cosas por el petróleo. Lo que ocurre en la cabeza de este expresidente explica mucho de la Argentina también. Es gente que tiene un pensamiento mágico, gente que vive en otra frecuencia. ¿Alguna vez tendremos que reflexionar sobre por qué la sociedad argentina lo puso como presidente? Un tipo que terminamos todos padeciendo. Y terminamos padeciendo los trabajadores, pero también terminamos padeciendo los empresarios. Roca, que ahora felicitaba a Massa, seguramente se debe acordar cuando Macri lo quiso meter preso. La gronequía se debe acordar el día que le ayunaron la casa allá en Martínez. Me parece que también todos somos un poco víctimas de creer en determinado momento que estos tipos que no podrían ser otra cosa más que motivo de mofa, terminan resultando presidentes y toman decisiones. Un país sin sindicatos, donde la gente pueda ser asesinada, donde las mujeres puedan ser destratadas. Eso es el modelo Qatar y ese es el modelo que quiere este expresidente para la Argentina. Pero lo peor es que no lo quiere solamente su presidente. Hay muchos de sus seguidores que quieren lo mismo. Horacio Rodríguez Larreta está parado en la misma vereda. Estará parado abajo de un arbolito y el otro no. No, esa es la gran diferencia, pero está parado en la misma vereda. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque estas ideas estúpidas son las que generan después tragedias. Las ideas estúpidas de gente estúpida son las que generan estas tragedias. Y estoy utilizando a propósito el término simplemente para que abran el oído, porque muchos se preguntaban si Macri era la derecha... Uy, lo nombré. Bueno, si era la derecha democrática. No, no, no tiene nada democrático. Pensar en un país sin sindicatos es pensar en un país donde retorna la esclavitud, la década infame. Todo lo que la Argentina, gracias a la evolución y gracias a la irrupción del peronismo en el firmamento político, da por superado. Meter un retroceso de 70 años no valdría la pena. Ni en la versión de este expresidente, ni en la versión del emir porteño Horacio Rodríguez Larreta, que también tiene el emirato porteño, el catarí de acá. Me parece que estamos en condiciones de pensar otra Argentina, que no sea esta Argentina monstruosa, producto de esta utopía salame que tienen algunos, de creer que la Argentina puede llegar a ser catar. Entienden desarrollo, lo decía ayer Nicolántos y lo retomo, entienden desarrollo por edificios altos. Entienden desarrollo por edificios iluminados de colores. Entienden desarrollo por esas cosas, no por el índice de Gini, no por la distribución del ingreso, no por la calidad educativa, no por la inclusión social, entienden desarrollo por la venta de Portland. Y la verdad es que es una vergüenza. No sé cuántos satélites mandaron al espacio los emires corruptos de Catar, la verdad que no lo sé. Nosotros aquí sí, hacemos esas cosas. No sé cuántas universidades hay en Catar, para que aquellos que han tenido el infortunio de nacer en un lugar quizá no demasiado abraciado, puedan soñar con ser astronauta. No lo sé, sinceramente. Pero si me dan a elegir entre el modelo Catar y el modelo argentino, en cualquiera de sus variantes siempre dijo el modelo argentino. Por el otro lado, habló Arce. Vieron que acá nadie quiere hablar de Clarín, nadie quiere hablar de la mafia, nadie quiere hablar de nada. El vuelo nunca pasó, cayó en el Triángulo de las Bermudas. El vuelo de Clarín cayó en el Triángulo de las Bermudas. Decí que aquí el destape consiguió el manifiesto de vuelo, donde están todos los integrantes, porque si no, si fuera por la comunicación concentrada, la comunicación monopólica en la Argentina, ese vuelo cayó en el Triángulo de las Bermudas. No se habla más de él, no se habla más de lo que dijo la Presidenta. Hay que decirlo, con todo respeto, tampoco coopera que Cristina se haya corrido de la escena. Después de una denuncia tan fuerte, no coopera mucho que se haya corrido de la escena. Tendrá sus razones. Es más, las tiene. Y tiene toda la razón del mundo para estar enojada, para estar también cansada, para estar agotada, para estar agobiada. Todo eso se entiende. También es cierto que ha quedado un vacío, y ese vacío no lo ocupan aquellos que piensan igual que ella. Ese vacío lo ocupan otros que en realidad, cuando Cristina dice mafia, ven ahí un medio de comunicación. Cuando Cristina dice jueces corruptos, ven ahí la administración de justicia, la que hay que respetar. Como dijo alguna vez Mansur, yo creo que es inocente. No es una cuestión de creencia, es inocente. ¿Hay prueba o no hay prueba? Para creer se creen los santos, en la de Satanudo, si querés. Pero creer es asunto de milagrería, digamos, no de un expediente judicial que todos saben que es un expediente viciado y corrupto. Pero bueno, la presidenta no está ni siquiera ella para defenderse sola. Hacen grandes esfuerzos otros. Ayer hubo una marcha importante, pidiendo que la reta eche a D'Alessandro y a Maíques, a sus jefes de fiscales y a su ministro de seguridad. No salió en ningún lado, no salió ni siquiera en Página 12. Es una pena, ¿no? Porque así se hace todavía más difícil. Pero bueno, la caracterización que hace Cristina del sistema de poder en la Argentina, evidentemente no es compartida por muchos otros que hoy tienen el poder suficiente para invisibilizarla. Así que ayer fuimos a buscar a España, a ver qué decían, porque ahí sí hay repercusiones. Lo que no dicen los gobernadores acá, lo que no dicen los intendentes acá, lo que no dicen muchos senadores acá, lo que no se dice acá, bueno, lo dicen los españoles, como Pablo Iglesias, lo hicimos ayer, y ahora nos vamos a Bolivia. Ahí está el presidente Arce. El presidente Arce dejó dicho lo siguiente. Hermanas y hermanos del Grupo de Puebla, Quiero referirme al injusto dictamen que busca proscribir a la hermana Cristina Fernández a través de una feroz persecución judicial y mediática. Con esta decisión hemos asistido a otro lamentable capítulo de la instrumentalización de la justicia para acabar con líderes y gobiernos de izquierda de América Latina y el Caribe. A pesar de lo forzado de la acusación, la vicepresidenta de Argentina presentó un conjunto de testimonios y pruebas que demostraban las falsedades y contradicciones de un proceso al que calificó como un pelotón de fusilamiento. Pese a ello, la perfidia triunfó, confirmando el veredicto que buscaban, una condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Por lo que hay, hay que subrayarlo. Con esto se busca lograr lo que las balas no pudieron, la aniquilación política de Cristina y también un duro golpe al peronismo. Este nuevo lawfare pretende no sólo mutilar derechos políticos de una autoridad electa por el pueblo argentino, sino derechos de los pueblos respecto a la elección de sus gobernantes y al derecho de elegir el rumbo de un país. Y por lo tanto, mutilan también la democracia cuando no es servir a los intereses de pequeños grupos articulados, a grandes poderes económicos internos y externos que no cesan en su afán de controlarnos, doblegarnos, silenciarnos y también saquearnos. Es decir, que lo que no consiguen en las urnas pretenden conseguir con golpes de Estado en sus formas tradicionales y no tradicionales de ejecución. Para los que lo están escuchando, bueno, qué lindo que suena, ¿no? Alguien que mira la realidad de frente y no la mira de costado o la elude. A los que pudieron verlo, porque también lo pasamos por YouTube, estaba hablando el presidente de la hermana República de Bolivia, el Estado Provencionario Boliviano, con la bandera originaria, con la bandera de Bolivia atrás, mirando la cámara, y yo me preguntaba, ¿hay algún gobernador que tenga un canal público acá y que pueda decir esto, no sé, a los sanjuaninos, a los cordobeses, a los santafesinos, que se haya plantado así como se plantó el presidente de Bolivia y describió tan bien descripto lo que sucede en la Argentina? ¿Hay algún gobernador que se la juegue, que lo pueda hacer? Sí, me imagino que yo, Isilov, lo pueda hacer, pero digo del resto del país. ¿Hay alguno? Porque ¿hay algún intendente que haya convocado, no sé, al Consejo Deliberante para explicarles la situación grave que está viviendo la Argentina, que vamos camino a un escenario electoral con proscripciones como no ocurría en Argentina hace muchísimos años? ¿Están enterados los intendentes que quisieron matar a la vicepresidenta? ¿Los gobernadores? Ojo, no estoy diciendo que no estén enterados en el sentido de... No, no, enterados para accionar, quiero decir, ¿no? Porque un vaso de agua, una cábala y un comunicado de prensa no se le niegan a nadie, hasta te podría agregar y un tuit no se le niegan a nadie. Pero estoy diciendo, ¿son conscientes los representantes políticos institucionales de lo que Cristina padece y de lo que padece la democracia argentina con ella? Es necesario que Pablo Iglesias de España no venga a decir las cosas, que venga Arce de Bolivia diciendo las cosas que acá nadie se atreve a decir y que todos omiten y eluden porque nadie se va a enojar porque no se publican las noticias. Digo, no, no tienen jefes de prensa que llamen a estos lugares donde no le publican las notas que producen. Porque si haces una marcha en la capital y después no lográs que te la saquen ni los medios compañeros la verdad es que es una complicación. Es una complicación. Y ahí entiendo el cansancio de Cristina, yo entiendo todo, ¿no? Pero estamos enfilando mansamente como corderos a un 2023 en los que vamos a elegir o nos van a llamar a elegir una elección donde la principal candidata y representante de una porción importante de la sociedad argentina no va a poder participar. ¿Por qué? Y porque la proscribieron. Y ella decide renunciar para no complicar al partido que a su vez le da la espalda. O no que le da la espalda. Que le hace comunicados de prensa. Le pueden hacer 20.000 comunicados de prensa. La realidad no va a cambiar por eso. Son otras cosas que tienen que pasar. Son otras cosas las que tienen que suceder. Cosas que desgraciadamente no están pasando. Lo peor de todo esto es que si nosotros no hacemos nada estamos a la vuelta de la esquina hasta el modelo Qatar. El modelo Qatar. Porque toda esta violencia que metieron en la sociedad es para algo. No se crean simplemente que es para hacer rating o para generar... No, no. Están generando condiciones para algo. Y ya sabemos lo que quieren. Un modelo sin derechos. La derecha quiere un modelo sin derechos. Y está dispuesta a tener prácticas mafiosas para conseguirlos. Que incluyen el crimen. Que incluyen el crimen político y la proscripción. Argentinas y argentinos sabemos de qué se trata. Actuemos en consecuencia. Un país unido por la radio. 107.3 Nuestra radio.